Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana, cerrando semana. Primer campanazo y una noticia y hecho político para dos quebradas. Declinó por razones de salud la exalcaldesa Luz Ensueño Betancourt. Después de unos chequeos médicos, decidió suspender o posponer o cancelar su aspiración a repetir el cargo administrativo en dos quebradas. Le deseamos a la exalcaldesa recuperación. Lo importante, lo más importante y prioritario es la salud, la integridad física. Por eso, muy buena decisión de la exalcaldesa Luz Ensueño Betancourt de cuidar su integridad personal y por ahora suspender entonces su aspiración a la alcaldía de dos quebradas. Segundo campanazo y nos vamos para Marsella. Se despejaron las dudas de una posible inhabilidad para el candidato conservador a la alcaldía de Marsella. Se había especulado de una posible inhabilidad que ponía en juego o ponía en entredicho su aspiración a la alcaldía de Marsella. Pues no. El propio candidato conservador, después de analizar y evaluar jurídicamente esas observaciones, dijo que no, que cuenta con el respaldo de los conservadores de buena cantidad de los marselleses y que está listo para aspirar a la alcaldía de este municipio. Aquí sus declaraciones. Además, hay que decirlo, es uno de los más opcionados para ocupar el primer cargo administrativo en el municipio verde de Rizaralda. Tercer campanazo. Hoy y mañana se cumple el término para inscribir candidaturas a cargo de elección popular. Esta mañana, muy concurrida, acompañado de el expresidente César Gaviria, parlamentarios como Diego Patiño, Juan Carlos Rivera, Mauricio Salazar y el senador, Sami Merek inscribió su candidatura a la alcaldía de Pereira, Juan Pablo Gallo. Una muy concurrida manifestación que hicieron un largo recorrido por las calles de Pereira para llegar a la registraduría municipal. Para tener en cuenta, no afectaron la movilidad, el tráfico vehicular. Una muestra de cuando se quiere, se puede. Muestras, además de esa propuesta que están manejando de cambio. Juan Pablo Gallo, entonces, inscrito como candidato oficial a la alcaldía de Pereira. También se inscribieron en otras localidades, Henry Arias, por el Partido Conservador, en Santa Rosa. Luis Eduardo Arango y Ramón Gaviria a la alcaldía de Dos Quebradas. Igualmente, en la alcaldía de Marsella se están inscribiendo los candidatos y en la Virginia también. Hasta mañana, a las seis de la tarde, se reciben las inscripciones en la registraduría para cumplir con ese trámite. Además, han dicho los registradores que está complicado porque casi todas las candidaturas se han dejado todo para última hora y por eso la congestión que se está viendo ahora. Además, de los requisitos, papeles y trámites que tienen que cumplir cada una de las campañas. Hoy suena en la campana el deportista rizaraldense de la disciplina de bolos, Jaime González. Primera medalla en los Panamericanos para el departamento de Rizaralda. Además, primera medalla rizaraldense en estas justas Panamericanas, sacando la cara por la región. El bolo, cuando tanto se ha especulado que iban a cerrar la bolera aquí en Pereira. ¿Dónde se va a quedar el escenario para estas promesas futuras y presentes del deporte rizaraldense? Muy bien, por Jaime González, deportista que deja en alto el nombre del departamento de Rizaralda y obviamente de Colombia. No suena en la campana los asesores jurídicos del municipio de Pereira y del consejo también de Pereira. Se les está cayendo todo. Ya sabemos las dificultades por las que están pasando con el plan de desarrollo. Súmele a eso que se cayó también por vicios de forma en el trámite el tema del plan parcial de Ciudad Victoria, por el cual además se demandó al consejal Álvaro Escobar. Y se especula que muy seguramente también se caiga el cobro de valorización en Pereira. Yo no sé entonces qué están haciendo, cuál es la formación y cuál es el trámite que cumplen las oficinas y los responsables de este tema jurídico para Pereira, la administración y para el consejo de Pereira. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com También con rizaraldaoy.com Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!